El doctor me dice que tengo que dejar de hacer deporte porque si no se podía agravar la situación. Lo empecé a usar cuando tenía 13 años que pasé ya un equipo femenino y mi entrenador al final todo el rato me decía María Isabel y cuando ya me decía María Isabel pasar ahí ya pasaban pues cinco segundos por lo menos lo voy a cortar y voy a decir misa y desde entonces se quedó con misa, misa, misa y hasta ahora. Desde pequeña, desde la época de los galácticos, he crecido toda mi vida con Cristiano Ronaldo, Kaká, Beckham, Van Nistelroel que era uno de mis ídolos junto con Raúl. Pues mira, era muy buena, era delantera de las que corría, aunque parezca que no, corría mucho porque compaginaba el fútbol con triatlón que era correr, nadar y bici. No me acuerdo con qué edad más o menos fue, si con 12, 10 me empezaron a dar taquicardia, que para quien no sepa se te acelera el corazón y el doctor pues me dice que tengo que dejar de hacer deporte porque bueno, si no pues podía, se podía agravar la situación y un día quedarme pues ahí en el suelo y no volver a contarlo más. Entonces se decide dejar el fútbol temporalmente hasta que me operé en el corazón. A todo esto mi padre pues de repente se encuentra con una mariposa en el hospital, no había ninguna ventana, estaban todas cerradas y se le ocurre cogerla, bajarla hasta abajo y liberarla. Y mi madre siempre me cuenta esta historia porque después viene el doctor y le dice, ay, ha salido todo bien, ha salido todo bien, hemos podido quemarle la vena, ya todo bien, ya no le va a provocar más taquicardia. Y pues bueno, yo siempre he tenido la idea o el pensamiento, mi familia también, de que gracias a lo que hizo mi padre de salvar entre comillas la mariposa, pues la dejó en libertad y eso es lo que hizo que bueno, pues que fuera todo bien la operación. Siempre he sido muy polivalente en todo, en el sentido de, yo hacía deporte, yo hacía triatlón, hacía judo, he hecho muchos deportes. Entonces, yo es que me atreví a todo. Por suerte, todo salió bien y bueno, pues hoy en día estoy aquí para disfrutar un mundial y la verdad que quién lo diría. Bueno, yo creo que al final mi historia inspira, motiva y bueno, yo creo que cuando la vida por así se tuerce en algún momento, tienes que intentar encontrar la manera de encontrar esa luz, esa luz que te guíe, esa esperanza que creo que nunca se tiene que perder y bueno, que al final yo creo que de todo se puede salir si se crece y si hay esa cierta esperanza. ¡Gracias!